Música Mirá que yo no soy Santiago del Moro Conmigo no van a joder Estamos en el aire ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, este... La verdad que el que inventó las vacaciones fue un genio Porque llegan justo en el momento que uno tiene los huevos como dos fías 600 Ya no aguantamos más, estamos esperando Hola, Javier Díaz ¿Cómo estás, Bavi? Gaby Lerina Hola, ¿cómo estás? Luis Gasulla Y viene Carolina ahora Bueno, digo que uno ya está podrido este año de tanta mentira, de tanta achantada Hoy salió... A ver, ¿cómo les puedo explicar? Boludolandia Hoy salió la nave la nave insignia Salió un avión de aerolíneas a buscar... A ver, ¿cómo puedo empezar? 300.000 dosis de vacuna Alberto necesita tener una epopeya antes del fin de año o cualquier cosa Tomar Irán Hacerle la guerra a los rusos Algo necesita para que digan qué hizo Fueron todos a despedir el avión Un avión a Rusia en cualquier parte del mundo es algo normal Acá parece que estamos mandando una nave a Júpiter con descenso y estadía Se fue, dice, y van tantos pilotos Y van para allá Y bueno Trae 300.000 dosis Y 300.000 dosis es lo mismo que a vos para Navidad Te prometan que Papá Noel te va a traer un tren eléctrico de 8 metros Con toda la locomotora, todo, que para solo, bajan la barrera, suben Y te termina dando un tren de plástico así Sin vía, sin vagones que lo tenés que llevar con un piolín de esos de algodón Viste, es lo mismo 300.000 dosis y nada es lo mismo Cafierito, que ahora lo va a explicar Levina Me lo pasó Levina Dijo Después hablan de la línea de bandera Chicos, con la guita que se han llevado con Aerolínea, con la línea de bandera Con la guita que nos han afanado con Aerolínea Con los quilombos que han hecho con Aerolínea Teníamos para pagar el mejor avión francés El de Tandar Que vaya y venga, vaya y venga, vaya y venga y traiga vacunas No jodan con eso Que para una vez que la usás Es como esa gente que tiene un Rolls Royce en el coso para cuando se case la hija Paga toda la vida un Rolls Royce para la noche que se casa la hija Y ese día justamente la hija quiere un auto más chico Por eso digo, somos tan boludos Por un lado queremos demostrar que somos un país centrado Un país como los demás Que el mundo nos mira Hoy yo escuchaba que decían Le hemos demostrado al mundo Creo que en el programa de Feynman Le hemos demostrado al mundo ¿Qué le demostramos al mundo? ¿Qué le demostramos al mundo? No le demostramos un carajo al mundo Le demostramos que somos unos infradotados Eso le demostramos al mundo Hay que decir la verdad ¿Y por qué digo boludo a la Andia? Porque realmente tenemos que ser muy boludos Para dejarnos manejar por gente que no está bien de la cabeza Y lo vengo diciendo toda la semana Esta gente no está bien de la cabeza Hacen cosas que no están bien de la cabeza O sea, date cuenta Y tratamos de discutir permanentemente Las locuras que ellos hacen Y buscarle la coherencia Para no creer que somos tan boludos Que estamos gobernados por gente Que está más loco que uno Y nos han vuelto locos a todos Y vos mirás la calle La gente está loca Es la primera Navidad de mi vida Que no veo paquetes en las manos de la gente Es la primera vez en mi vida Que veo una pelea por el título del mundo De senegaleses contra el boludo que paga los impuestos Que esta es la mejor prueba de lo que es la Argentina El que paga los impuestos Paga alquiler Paga luz Paga todo Y el que se pone con una manta en la puerta Y encima te caga trompada Si salís a la puerta de tu local Esta es la anarquía pura Y en esto estamos A veces me dicen Vení Carlos, séntate Tu programa critica No critico Yo acá en este programa Somos un cronista de una realidad terrible ¿Por qué estamos deprimidos? ¿A usted no le pasa? Porque no hay nada para festejar ¿Y hay algún boludo que va a decir Feliz Navidad? Con 50.000 muertos 40.000 muertos ¿Es para decir Feliz Navidad? ¿Es para brindar por qué? Porque se brinda por los triunfos No por los fracasos Y este año el país ha fracasado Absolutamente en todo Se brinda por los triunfos Por los logros Alberto necesitaba brindar Y antes de brindar Necesitaba un logro Para tener un justificativo Entonces hoy mandaron el avión a Rusia ¿Se acuerdan cuando lo mandaron Al gordo Viró Con un charpe blanco Que parecía Newbery A buscar barbijo a China? Volvió Viró Con los barbijos Y Va al avión a traer la vacuna Y Es lo normal O no se dio en cuenta que es un país Todavía Y por otro lado ya tenemos Ya sabemos Ya conocemos Los berrinches de la Presidenta Y los ataques A la prensa Y los ataques a los políticos Enfrente Hoy La señora Mirta Legrán Tuvo en su casa Un allanamiento En su oficina Una inspección Llaman ellos Vos mirá ¿No? El sindicato De choferes Porque el chofer de Mirta Del año 99 Mirta lo afilió A su sindicato Que es el de publicidad ¿Pero por qué? Porque en el sindicato De publicidad El chofer Que es amigo de Mirta Tiene todas las prebendas En cambio El choferes No tiene absolutamente nada Y querían entrar a la casa Allanársela Imaginate una mujer De 93 años Entrarla a la casa Con el coronavirus Como hay que cuidarse Bueno Nacho me llamó esta noche Y me dijo Les hice una denuncia penal Y se la voy a seguir Hasta abajo de la cama Es la misma denuncia penal Hablando del avión Que va a buscar la vacuna Que le hice yo Al sindicato de Aerolíneas Argentina de Viró Y que no se presentaron A la mediación ¿Por qué? Porque critiqué Que tomen de rehenes A la gente En cada asamblea Que hacían ¿Se acuerdan? Cuando decían Asamblea Pero yo me quiero ir a Salta A ver a mi hijo No, no Salía a las 6 Pero sale a las 2 de la mañana Y el de las 2 ¿Te acuerdas Javi de eso? Que los llevaban a los hoteles Sí, claro Se cagaron en la gente Durante un año y medio Porque en realidad No se estaban cagando en la gente Querían voltearlo a Macri Entonces había asamblea Todos los días La gente Durmiendo en el piso Comiendo en el piso Los chicos llorando Sin pañales Y ellos paseaban Viró Y tres más Y tres azafatas Todas impecables Con un cartel ¿Viste? Colabore con nosotros Digo Pero si no les gusta Lo que ganan Laburen de otra cosa Ay, me armaron Un quilombo barro Entre los quilombos Que me armaron Encima de haber salido La hija de Moró Con los repudios Y toda esta historia Me pusieron como Pasajero disruptivo Esa es una calidumnia Y una injuria Que la voy a llevar Hasta las últimas consecuencias De los estrados internacionales Porque el pasajero disruptivo Es un turco Que sube Un turco Un tipo que va Con un árabe Que va con una Con un cucho en el turbante Y una piola capa Se estalla el avión No un periodista Que les dice Por la radio Vayan a laburar Vago de mierda Que la gente Está tirada En los aeropuertos Y no tiene como llegar Bueno Les hice un juicio Con Silvina Martínez Teníamos la mediación Y el sindicato De ellos No se presentó Pero se lo voy a seguir Además por discriminación Que a ver si Donda se despierta Y por cantidad de cosas Entonces creo Que a los sindicatos Tenemos que empezar A hacerles juicios cojudos Para poder hacerle Emblequear las patas Porque si no No va a pasar Lo que está pasando ahora Que tenemos delincuentes Conocidos Con nombre y apellido Que se han enriquecido Con el hambre De los pobres Con el hambre De los pobres Incluso con el hambre De los laburantes Son multimillonarios Y cuando la justicia Los quiere tocar Esperan el fin de semana Para sobreseerlos Absolutamente De todas las causas No se si sabe De quien le estoy hablando No se si sabe No se si sabe No se si sabe Bien 這 tal No se si sabe